Aquí estoy, esperando la micro para irme a mi casa. Aunque no voy a llegar. Voy a ser atropellada. Perdió el control del auto. Yo no consumo cocaína. ¿Que me está matando? Sí. Si conoces a alguien que consume, ayúdalo a pedir ayuda. Senda, Servicio Nacional de Drogas y Alcohol. Ministerio del Interior. Gobierno de Chile.